¡Oh, oh, oh! Transforma me, Espíritu de Dios, ¡Líbrame de la ambición carnal! ¡Renueva tú mi débil corazón! ¡Renueva tú mi débil corazón! ¡Renueva tú mi ser! Que lo que amas pueda amar y tu voluntad hacer. Santo Consolador, dame tu santa unción. Mantén el fuego de tu amor. Ardiendo en tu plenitud. Espíritu del trino Dios, llena mi ser. Espíritu del trino Dios, llena mi ser. Quebrantame, consúleme, transformame, úsame. Espíritu del trino Dios, llena mi ser. 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 Espíritu del trino Dios, llena mi ser.